Música Esta tarde la empresa Faurecia, instalada en el puerto interior, donó más de 146 mil pesos al Banco Diosesano de Alimentos de León. Eduardo Hernández, gerente de la planta, nos comentó acerca de la cooperación que hacen los empleados para beneficiar a bancos de alimentos. En todas las plantas del grupo participamos y es este tipo de competencia donde nos medimos unos a otros para ver quién puede aportar más. Nosotros tenemos precisamente el apoyo al Banco Diosesano y ellos son los que hacen la repartición. Nuestra tarea es motivar al personal para que participe lo más que pueda y aporte en una medida significante para poder beneficiar más a las personas que más necesitan. Esta fábrica tiene 5 años, Faurecia viene por ahí desde el 2001, aquí tiene 5 años. Las proyecciones de nuestra planta en particular para el año que entra es un crecimiento importante en cuanto a ventas, en cuanto a los beneficios, en cuanto a personal también. Entonces en la medida en que nosotros vayamos creciendo pues también la vida de nuestros trabajadores se pone mejor, se benefician más. Y lo que buscamos es crear un ambiente, un entorno para que todo el mundo esté a gusto trabajando aquí en esta planta y no se quiera ir nunca. Ojalá pudiéramos tener los 30 años. Con imágenes de Daniel Abejar para am.com.mx informó Carla Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!